Habían vigilias, se estaba organizando un paro para el 6 de diciembre. Bueno, lo que yo creo que es que todo tiene que continuar, porque ese es un elemento más que nos está haciendo ver de manera muy clara de que ellos están siguiendo una estrategia. La estrategia ha sido el adelantarse a la llegada de las marchas, evitar las protestas, desinflar el paro. Entonces, está muy claro que el Tribunal Supremo Electoral no garantiza ningún proceso electoral limpio, porque en cualquier parte del mundo tenemos resoluciones como la comisión de venencia, la reelección. No es un derecho humano y menos la indefinida. E insisto, nunca una resolución de un tribunal constitucional hablando jurídicamente puede estar por encima del voto del pueblo que se ha expresado el 21 de febrero de 2016 y sin hacer alusión a la serie de errores y de duridades que se hubieran dado de esa resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que yo creo es que tiene que seguir todo adelante. Si bien es cierto que se han adelantado como una estrategia los del Tribunal Supremo Electoral, lo que también tendrá que suceder es que ahora ya no tiene ningún sentido el tema de las elecciones primarias. Las elecciones primarias era ahí la trampa, el tema de la vinculatoriedad. Ahora ya no tiene ningún sentido gastar más de 26 millones de bolivianos para nada. Ahora es que tiene que realmente darse la cordura de parte de todos los partidos políticos, incluyendo el movimiento socialismo, de que no tiene sentido ir a primarias. Y no se puede obligar por ley a malversar, a malgastar dinero cuando necesitamos para otros temas que realmente son de necesidad para nuestro país. Y ahí estamos hablando básicamente del tema de salud. Le agradezco mucho a doña Rebeca Delgado este contacto, también el criterio que tiene en torno a lo que está sucediendo en el país y esta decisión que ha sorprendido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, presidente. Un gusto. Saludos. Bueno, amigos, nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos tenemos más. Estamos con la Unidad Móvil en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con la votación? Dice que se equivocaron al contar. Bueno, vamos a ver con Ramiro qué sucede. Son 22 los minutos que nos separan de las 0 horas. Siga con nosotros. Volvemos en breve con Todo a Pulmón.